Comenzamos con la memoria de Banco Macro. Vamos a ver un poco los informes del BSRA para recordar lo que es el Banco Macro. Algunos guarismos del Banco Macro, algunos datos. Banco Macro es el que más sucursales tiene en el país, 460 hoy día. Lo que flota en la bolsa es alrededor del 44,6%, 44,7%, donde el 11,43% flota en la bolsa de Buenos Aires y el 23,23% del total de las acciones flota en la bolsa de Nueva York. Hoy ANSES tiene el 28,8% del capital. Esto es muy importante saber porque los fondos de sustentabilidad son parte del tesoro hoy día, o quieren ser base del tesoro según el DNU. No sé bien cómo será transferido todo esto. Después, bueno, el presidente es el hijo del fallecido Brito, Jorge Brito, y las tasas implícitas hoy están alrededor del 18%, un poco más, 18,3% en lo que refiere al global o al sistema es 17,1%. Viendo un poco más del banco y algunas novedades. Tenemos que el Banco Macro en este periodo, en mayo, ha comprado a Invasora Juramento Comercio Interior, que tiene que ver con la entrada del Banco Macro a lo que es el agro. Esto fue el 6 de octubre y el valor de llave hoy día es 339 o 340 millones de pesos. Después, bueno, esto se ha pagado 5,2 millones de dólares con diferentes pagos en cuotas, etcétera, etcétera. También la más importante es que el Banco Macro compró el Banco Itaú de Argentina, que no solo eso, sino compró Itaú Tasset Management para el manejo de activos financieros, y Itaú Valores, que es consultoría de valores mobiliarios y participaciones, donde obtiene de forma directa e indirecta el 100% de todo. El valor de llave, el valor de la compra fue alrededor de 50 millones de dólares y bueno, ahí tiene también algunas facilidades de pago, vano facilidades que la pagan cuotas acá con todo esto. Vamos a los números que, si lo decimos de manera pragmática, fueron muy buenos, pero es por la cantidad de liquidez que hay, porque el cuarto trimestre del 2023, sobre todo el 2023, la bolsa cerró positivo con todo lo que sea tenencia de títulos y acciones. El ejercicio del 2023 fue de 587,3 billones de pesos, un 338,2% mayor a la clausura del 2022, el cuarto trimestre, que fue espectacular, y 460 millones con un 789 mayor al cuarto trimestre del 2022. Esto se da por brecha positiva en resultados de instrumentos de inversión, como después vamos a ver. Vamos a la página 10 de la presentación o del resumen y vemos que hay una diferencia de instrumentos de inversión entre el 2023 y el 2022 de alrededor de 822 millones de pesos, es decir, dando 960 millones, billones. Y en este cuarto trimestre fue un resultado de 895 billones contra una pérdida de 10.483 millones de pesos. Eso me refiero a los resultados netos de medición de instrumentos financieros en sí, por eso es la diferencia total de esos valores que dije anteriormente, 789% de ganancia. Aspecto destacado, el 3 del 11, como vimos, se cerró la transacción y la transferencia del 100% de Banco Itabú Argentina, Itabú Asset Management e Itabú Valores, los cuales fueron pagados 50 millones de dólares y un monto adicional por los ajustes de balance. Se ha completado la distribución de dividendos, repartiendo 75.041 millones, lo que representó en ese momento 117,36 pesos por acción. Bien, bueno, acá es la asamblea que es lo que decidió el 25 de abril empezar a distribuir con algunas cuotas que se empezaron a pagar el 12 de mayo y terminó de pagarse el 29 de septiembre del 2023. El margen bruto de intermediación financiera es de 829,3 billones de pesos, siendo una baja del 12,8 anual. Los ingresos por intereses se destacan. Títulos públicos, que es el 45,3% de todo esto, suben un 2,7, pero con menores ingresos trimestrales en un 71%, esto es la liquidez que se tenía de la LELIC. Los personales bajan un 12,2, que ponderan el 10%, por tarjeta de crédito suben un 56,7, que es el 8,1% del total, y por operaciones de pase, que es lo que más crece, porque muchas de LELIC fueron canjeadas no solo a los bonos duales, sino a los pases, crecen un 403% por mayor posición y subas de tasa de referencia, sobre todo en el tercer trimestre del año pasado. Los ingresos por intereses se destacan a la suba del 66,2%, en plazos fijos, que es casi el 90% de los ingresos por intereses. El margen de intermediación de comisiones da 211,7 millones y baja un 4,1%. Bien, acá tenemos los ingresos por intereses, lo que destacamos es la baja de personales, la suba de tarjeta de crédito, los personales bajaron un 16%, están valores muy chicos comparados con el promedio, los pases del BCRA suben de 39.349 millones a 196 billones, y títulos públicos baja, en la que se destaca la baja del cuarto trimestre del 2022, de 369 billones a 107 billones. Los ingresos por intereses podemos destacar el plazo fijo, con una suba de 5%, digo, de hasta 1.453 millones, pero va menguando en el cuarto trimestre del 2023, que baja un 23% si se compara el trimestre anterior con este. Los ingresos por comisiones, por su parte, suben los ingresos un 6%, dado por cuentas y tarjetas de crédito, pero bajan los ingresos por... los ingresos bajan por... no suben 22%, es decir, la suba de los ingresos es mayor a los ingresos, por eso la diferencia, ¿no? Resultado neto por comisiones lo tengo... Ah, es un poco más alto, entonces ese valor estaba mal, por eso el margen de intermediación por comisiones, acá me puse al revés, es una suba de 4,1%. Bien, el resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable, como dije, como destaque al principio de esta presentación, da 970,2 billones, subiendo 551% del año pasado, la diferencia de moneda extranjera y oro da 798,2 billones, subiendo 312% por posición positiva en moneda extranjera, esto apalancado por bonos duales y los bonos dólar link, el saldo a otros ingresos e egresos da un negativo de 248,8 billones, aumentando el déficit en 48,2%. Bueno, tenemos la diferencia de moneda extranjera, que aumenta un 104% en el año, esto es dado por la posición que se tiene en moneda extranjera, que sube 1,22% y resultados de instrumentos derivados. Ahora sí vemos los resultados por instrumentos financieros a valor registrado, donde se obtuvo una ganancia, como dijimos anteriormente, de 835 billones, cuando el año pasado por títulos públicos se perdía casi 30.000 millones de pesos. Otros ingresos operativos suben alrededor del 40% en el anual, esto es impulsado por otras comisiones y servicios, pero el pago de ingresos brutos aumentando un 96%, esto por mayor operaciones que hubo, y mayor manejo de dineros subió un 80%. Una cosa más, que es la tenencia de los bonos, vemos que los bonos dual más o menos ocupan 1.600, 1.580 millones de los 1.713 millones que se tiene de bonos, el año pasado se tenía muchas LELIC o bonos de otros lados, de otras provincias también, bonos del Tesoro, etcétera, etcétera. Hoy, bonos del Estado Nacional, que no sé cómo se va a pagar en abril, hay vencimientos, el 28 de febrero hubo un pago, teóricamente, de este bono del Estado Nacional, que es una moneda dual que se paga por cotización o por inflación, pero como se licúa tanto el dólar, se ha pagado por inflación, supuestamente. Es decir, el banco no lo va a pagar. El cargo por incubaridad es de 45.945 millones, un 125% mayor al año pasado, la ratio de carteras rebaja, está alrededor de 1.3%, 1.225, esto tiene que ver, sube un poquito, la cartera irregular comercial sube un 59%, también se tiene, se agarra la cartera del banco Itaú, por eso hay un aumento, pero es poco. Más allá que estos 59 ya era muy poco, era despreciable o marginal en lo que es la financiación comercial, ¿no? La ratio de cobertura es 200,201, es realta, es decir, tres veces más de lo que dio la cartera de riesgo, el año pasado era 151,6. Bueno, en lo que es cargo de incubaridad sube un 131%, de 20.424 millones a 45.945 millones, y viéndolo en la cartera, como anticipé antes, sube 1.25, 1.29, baja 10 puntos básicos en el secuencial, es decir, tenía 1.39, la cartera total es 2.171 millones, que es más, que es un 13% más y se toma algo del Itaú, y baja la cartera de consumo y sube bastante la comercial, como habían dicho en la conference call, que una de las preguntas muy, o sea, bien puesta, ¿no? Bien pertinente, sube un 157%. Los gastos de administración dan 164,2 billones, una suba del 34,7%, los beneficios del personal dan de 278,5 billones, subiendo un 15,2%, sin embargo, los ratios de eficiencia están re bien, 18,6%, recorremos el ratio de eficiencia es gasto sobre los ingresos por intereses, bajando 10 puntos porcentuales, ya que el año pasado dio 28,6%. La dotación es bastante más amplia por la compra de Itaú, de 9.192 empleados, subiendo 18,4% anual, y sube las sucursales un 12,6%. Bueno, beneficio del personal, se puede destacar la reestructuración, que sube un 145% anual, y lo que es beneficio del personal, es sube lo que dijimos, gastos administrativos también sube bastante, por la extensión de Itaú, y la dotación, como dije, 9.200 empleados, en 519 filiales. Y el ratio de eficiencia baja de 28,6% a 18,6%, y baja aún más, si se compara el cuarto trimestre de este año, del 2023, con el cuarto trimestre del 2022, de 27,2% baja a 13,6%. Los préstamos suman 1.834 billones, bajando un 1,6%, y se destacan tarjetas de crédito, que bajan un 18,4%, y ponderan un 26,4%, y documentos suben 32,5%, los documentos generalmente son préstamos comerciales, por eso suben. Los préstamos en moneda extranjera, que es el 9,8% del total, bajan un 64,7%, medido en dólares. El market share de préstamos, haciendo un 9,1% del total del sistema financiero, los activos del sector público bajan un 25%, y su exposición es del 31% del total. El año pasado era menos, pero no se contaban las LELICs, si no hubiese sido más. Es decir, hay una baja de 700 millones de pesos, a valor ajustado por inflación, de un año al otro. Los depósitos dan 3.370 billones, y baja un 16,5%, los plazos fijos bajan un 41%, y este trimestre, anticipo que va a ser bajísimo el nivel de plazo fijo, va a haber mucha cartera en UBA, pero muy poco en plazo fijo, se va a notar la adecuación, por lo cual, está bien invertir ahora en Banco Macro, pero hay que tener cuidado, o hay que empezar a informarse sobre lo que sucede con los balances del Banco Central, por el, bueno, por la adecuación de depósitos, préstamos, y demás, y la posición, ¿no? y las cajas de ahorro suben un 9%, estos son los que se quedan shockeados, de que no saber qué hay que hacer con la plata, por eso, están un 9% arriba, generalmente, esto tiende a la baja, ¿no? las cajas de ahorro. Los depósitos en moneda extranjera, que es el 30%, bajan un 58%, medido en dólares, y el market share de depósitos, sube 5,3 a 6,2% del total del sistema financiero, esto tiene que ver mucho, y tabú. Bueno, yendo a los préstamos y otras financiaciones, tenemos en los préstamos documentos, que aumenta un 33%, pero baja lo de tarjeta de crédito, en dólares, la posición es 223 millones de dólares, el año pasado era 632 millones, eso hace que la baja. Mucho más abrupta, en dólares, la exposición al sector público, baja de 2.772 millones, a 2.080 millones, un 25%, en el sector público, si bien ahora es 31%, porque no se cuenta las de DIC, acá sin contar las de DIC, era 18,5%, si no hubiese sido alrededor del 33%. En depósitos, tenemos una baja de alrededor de 700 billones de pesos, es decir, un 16%, en pesos baja un 33%, y en moneda extranjera, midiéndolo por esa moneda, baja un 58%, no hay que darle bola al 92%, si bien hay ajuste por inflación, se mide en la posición monetaria extranjera, el porcentaje de moneda extranjera, sobre el total de depósitos, es el 30%, el año pasado era un 13%. El ROA es del 33,2%, está recontra arriba del promedio, esto tiene que ver por muchos factores, con la liquidez, con la posición monetaria, y con los resultados de los valores, de los activos financieros, el año pasado era 9,2%, la ROA es 8,7%, el año pasado era 2,3%, el margen de interés neto anualizado a 45%, bajando 2,5% respecto al 2022, la tasa real efectiva es rebaja, tiene que ver con, o es re negativa por la inflación, y hay cuentas que no, que no devengan intereses, entonces hace que baje 50%, igual que la pasiva, que baja un 52%, el año pasado fue 3,3% y 13%, por la velocidad de la inflación, aparte hay muchos más cuentas, que no devengan, que devengan muy poco interés, o sea, hace que esto crezca, las tasas activas, la ratio de capital es 35,4%, el año pasado era 40%, la cobertura de liquidez, esto es bastante alta, porque tiene mucha liquidez, es 314%, el año pasado era 2,35%, bueno, vamos a ver los NIL, que bajan, por ejemplo, en el cuarto trimestre, en 2022, 23,9%, de 18,8%, acá tenemos, en los diferentes NIL, que ha bajado 26, trato, es margen de interés neto, el NIL, a 17,6%, con una tasa real de 49,2%, dado por, bueno, por un montón de factores, como dijimos, la tasa pasiva da 52,3%, y lo que es NIL en moneda extranjera, sube de 5,6% a 12,1%, esto tiene que ver por la devaluación, la tasa real también aumenta, y los bonos duales, la tenencia de los bonos duales, que hace que se sobrevalúe todo esto, y aparte, bueno, la inflación en dólares, ¿qué más acá? 13,14, 26, 27, bueno, acá dan algunos resultados operativos, bueno, todo lo que es la diferencia, respecto a la anterior, trimestre y diferentes trimestres, dando, el ROE da 72,4%, mucho más superior, que el tercer trimestre, que dio 3, el ROE da 20,3%, en el tercer trimestre, en el 2023, dio 0,8%, bueno, en el margen de interés neto, hay una baja, y se normaliza al 33,8%, después tenemos en disciplina del mercado, a ver si la tengo por acá, sí, acá están todos estos valores, donde el coeficiente de disponibilidad y requerida, baja de 207 a 167, esto es por retiro de liquidez, o baja de financiación disponible, o mayor financiación, por tarjetas de crédito, y todo eso, el coeficiente de capital, baja de 40%, a 35,4%, y, se espera muestra de desaceleración, producto de la devolución del dólar oficial, y desaceleramiento de precios, por impacto de la inflación, y la caída de consumo, el mercado bancario, mantener a niveles de liquidez similares, con márgenes grandes cambios, no hay nada que decir, lo que sí hay que tener cuidado, porque, hay muchos variables que van a bajar, que no están igual, que el año pasado, los plazos fijos es una, bueno, la posición de dólares puede seguir bajando, etcétera, Los activos líquidos suben de 94% a 118%, la asolvencia va de 32,5% a 43,7%, el valor de libros es 31,79%, 3,179%, la cotización es de 4,240,25, la capitalización es 2,711 billones de pesos, la ganancia por acción es 918,51, por lo cual el PER está mucho más bajo de lo que venía estando, es 4,6 años, una cosa más antes de irme, viendo el parate, la devaluación, y el dólar MET, que a valores reales ha descendido, mediante la inflación, alrededor del 60%, vemos un precio bastante elevado, pero sigue estando por debajo de los 90 que ha estado en algún momento, eso sí, el EPS daba 9,76 dólares, hoy el EPS está, bueno, si bien ahora recuperó bastante, el ratio este va a descender también bastante a niveles de 3, 2 o algo así, pero como dije, estamos con riesgos de otra devaluación, ya que Argentina está cara, en cuestión de peso dólar, y veremos qué pasa, hasta luego.